aquí vamos llegando una nueva semana gracias a Dios hoy es lunes 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 de un día a la vez lunes de estar conectados con nuestra familia de OVM Radio y gracias a todos los que en esta mañana tarde noche a la hora que lleguen a conectarse con nuestro programa pues puedan disfrutar de lo que aquí estaremos compartiendo por supuesto durante todo esta próxima hora gracias y buenos días espero que hayan pasado un buen fin de semana que hayan podido descansar cambiar de actividades tener cuidado en su salud que las personas que se conocían que estaban enfermitas hayan podido estar más recuperadas estamos orando por tantas y tantas personas para que de verdad encuentren alivio en medio de tantas situaciones que se están viviendo de nosotros contentos de estar acá gracias a Dios yo tuve un buen fin de semana no me puedo quejar la verdad con bastante salud con mi familia cuidándonos siendo sabios porque obviamente eso es parte de lo que nos acompaña y nos queda en este momento ser sabios inteligentes prudentes certeros y tomar decisiones correctas y ayudarnos unos a otros en estos momentos y cómo nos podemos ayudar bueno si tú tienes manera de ser una persona generosa voluntaria ayudar a personas con mercado bueno con tantas formas que hemos anunciado acá en el programa de cómo ser voluntario de ayudar sería buenísimo si no puedes hacerlo orando por los demás creo que sería una excelente oportunidad hoy es lunes ya 25 de enero para el año 2021 estamos en una semana pues interesante de este año en la última prácticamente semana de del primer mes de este 2021 de enero que se pasó bastante rápido si naciste en un día como hoy buenos días que Dios te bendiga que cumplas feliz cumpleaños feliz día celébralo con mucho cuidado también con mucha precaución sabemos que con el tema del COVID hay muchísima gente en este momento en alerta hay países que están pasando momentos muy difíciles de los cuales estaremos hablando un poquito más adelante un abrazo hoy quiero mandar a Alberto Zavala desde Zaragoza Antioquia en Colombia paisita por allí un abrazo para él y para toda la colonia de Medellín y de sus alrededores también a Juan Aguilar quien se une a la sintonía de nuestro programa somos ovm radio la primera una emisora digital con audiencia global nos escuchamos en este momento a través de nuestra página oficial triple w ovm radio punto com pero también estamos conectados a través de nuestra aplicación de ovm radio que ya muchos de ustedes han descargado en su celular o en su tableta recuerden que pueden ir en cualquier momento a google play o apple store y allí donde descargan las aplicaciones de las tiendas supermercados etcétera buscas ovm radio con v corta y bajas la aplicación y en el momento que quieres escuchar la radio solamente le das clic en tu teléfono y ya va a quedar lista no la tienes que buscar por google ni ninguna otra parte porque ya queda instalada como una aplicación en tu celular gratuitamente también estamos invitando a las personas a que puedan definitivamente seguirnos a través de nuestro canal de youtube somos ovm radio tv y estamos esperando que muchos de ustedes se suscriban que hagan clic a la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo en vivo como lo estamos haciendo ahora a través de youtube también ustedes puedan tener esa oportunidad de escucharnos y si no pueden ni por internet ni pueden hacerlo digo por internet sí pero no pueden hacerlo por la página no pueden hacerlo por youtube nos pueden seguir por acá por facebook live estamos transmitiendo por la página oficial de la radio y otras páginas que compartimos simultáneamente así que estamos súper súper contentos por eso pero bueno vamos avanzando en esta semana tenemos muchos temas importantes que vamos a estar tratando es una semana de muchos acontecimientos para nosotros como la radio tendremos nuestro programa el próximo miércoles de historias de impacto donde tendremos un invitado desde madrid españa en españa va a ser las 12 y 30 de la madrugada para nosotros serán las 5 y 30 hora de miami y estaremos hablando de la historia impactante del pastor y comunicador jose pablo sánchez de una televisión española quien tuvo también esa infortuna de contagiarse de covid especialmente cuando en españa estaba el pico tan alto de el covid diecinueve que sigue siendo muy preocupante pero españa fue uno de los países que más fue afectado en el comienzo de la pandemia el pastor y comunicador jose pablo estará con nosotros nos compartirá su experiencia y también nos dará una adelanto de cómo están manejando todo este tema del covid del de la cuarentena especialmente en ciudades importantes como madrid especialmente si tú tienes familia en españa que bueno que lo puedas escuchar al pastor porque él trae una palabra también además muy bonita para todos nosotros así que no se pierdan historias de impacto este miércoles a las cinco de la treinta de la tarde cinco y treinta de la tarde hora este de los eeuu siete horas más tarde en españa pero el pastor aceptó la invitación y estará bien despierto con nosotros conversando a esa hora de la madrugada para ellos para nosotros será tarde todavía una tardecita chévere bueno vamos a ir a la palabra de hoy que está en juan trece treinta y cinco juan trece treinta y cinco es una invitación que definitivamente dios nos extiende en todo tiempo y en todo momento en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros es una manera de nosotros poder demostrar que realmente tenemos a dios en nuestro corazón y que realmente somos sus seguidores recuerden lo que hacían los discípulos con jesús en el tiempo de jesús lo seguían aprendían de él y aunque fallaron como seres humanos en el momento que nuestro jesús tuvo que ir a la cruz del calvario algunos de ellos fallaron lo dejaron solo lo negaron estuvieron con él por muchísimo tiempo y aprendieron todas las lecciones que dios les había entregado a través de jesucristo entonces la comparación hoy con nosotros es si nosotros somos realmente seguidores de dios y somos sus discípulos deberíamos mostrar el amor los unos por los otros lo cual no se ve muchísimo verdad cuando estamos atravesando toda esta situación de la pandemia mundial está se ve no el amor de los unos por los otros eso comenzó a verse al comienzo de la pandemia donde la gente se de verdad se apoyaban unos a otros cantaban en los balcones hacían sentir que estaban de verdad unidos en esta tragedia pero después hubo división división por las vacunas división por la cuarentena división por el tapabocas si vamos a la política ha habido todo tipo de división de odio de falta de respeto por lo que tú crees por lo que yo creo lo que tú piensa lo que yo pienso entonces de verdad que nos hace muchísima falta poder poner en práctica este versículo de juan 1335 y creo que nos cae bien para que tú y yo meditemos y realmente le pidamos a dios poder ser seguidores de él y uno de los primeros mandamientos que él nos pide es amarnos unos a otros y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos así que lo repito juan 1335 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros al final de nuestro programa nuestra querida caballita giraldo desde bogotá colombia estará compartiendo el reto de hoy así que no se lo pierdan al finalizar nuestro espacio vamos a orar y luego vamos a tener un tiempo de reflexión y seguiremos con más notas que tenemos para compartir en esta mañana a través de un día a la vez en ovm radio padre en el nombre poderoso de jesús te doy tantas gracias por este nuevo día gracias por la oportunidad que nos brindas a todos en este momento de podernos conectar de poder estar señor en tu presencia de poder sentir que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre tú estás presente muchísimas gracias por esa bellísima oportunidad de tenerte en nuestras vidas de tenerte en nuestros corazones de poder acudir a ti señor cuando nos sentimos cansados y cargados cuando nos sentimos enfermos preocupados señor qué bendición poder contar contigo estamos agradecidos por ovm radio por la oportunidad que la emisora nos brinda de tener nuestro programa acá en la emisora de poder orar libremente de no tener esa persecución que muchas personas pueden tener por el hecho de ser creyentes o de querer orar señor sabemos que hay países que es prohibido hablar de ti que pueden incluso quitarle la vida a las personas que se declaren creyentes o cristianos y señor nosotros vivimos otro tipo de persecución pero también tenemos ese acoso como creyentes señor se burlan de nosotros nos ven como demasiado espirituales quizás muy charlatanes nos ven como fanáticos porque hablamos de ti o porque leemos la palabra o porque vamos a la iglesia esa es una manera también de persecución pero jamás y nunca como les toca a otras personas en el mundo que no pueden hablar de ti les queman las biblias y les queman las iglesias y hacen tantas cosas terribles quizás algún día nos toque a nosotros ese tipo de persecución pero por ahora damos gracias por la libertad de expresión damos gracias por la libertad religiosa que hay en este país no sé por cuánto tiempo pero en este nuevo orden mundial que está queriendo entrar en el planeta señor probablemente también sea cuestionada y un poco perseguida nuestra relación con dios quizás nos quieran obligar a hacer cosas que como creyentes no estamos de acuerdo pero te pedimos que nos ayudes en todo este tiempo que podamos en estos momentos antes de que entre ese orden mundial y todas estas cosas que estamos viendo ya que llegaron aquí a la tierra antes eran profecías quizás lejanas hoy las podemos ver cerca ya estamos viendo como el mundo cambió estamos viendo un ambiente totalmente diferente y señores porque tu llegada también se acerca es porque tu segunda venida está también a los pies de nosotros estamos respirando ya ese aire de que pronto todo esto tendrá que trascender y pasará a otro nivel estamos totalmente de acuerdo y estamos estamos expectantes de todo lo que va a pasar pero mientras eso sucede si te pedimos padre que nos ayudes con todo lo que estamos viviendo con la pandemia con el tema de las vacunas la diferencia en la política el desprecio por los inmigrantes todas estas caravanas que hay en el de saliendo de centroamérica toda la violencia que hay en nuestros países las emergencias que hay en nuestros países por incendios terremotos señor por la política oramos por todo lo que estamos atravesando en este momento en nuestro planeta esta mañana cuando me desperté el primer versículo que me vino a mi cabeza es sana nuestra tierra dios mío y tú me recordabas lo que dice la palabra que si nosotros nos humilláramos y te pidiéramos perdón y reconociéramos nuestras faltas entonces tú sanarías nuestra tierra y nuestra tierra está en este momento enferma está enferma con una pandemia y quizás la solución para ese remedio es que todos nos humilláramos y pidiéramos perdón pero qué lejos estamos de hacerlo todos como pueblo qué lejos estamos de hacerlo todos como nación tenemos división tenemos cosas que están levantando todo lo contrario como argentina por ejemplo haber aceptado el aborto es un pecado gravísimo y las consecuencias eran gravísimas para ese país sureño dios mío nos da tristeza porque sabemos las consecuencias de entrar en la desobediencia y en el pecado pero oramos por argentina porque sabemos que dentro de esa gran nación señor hay muchísimo creyente y hay muchísima gente que no está de acuerdo con el aborto sin embargo lo aprobaron y a partir de hoy comienzan las clínicas a funcionar y aceptar a cualquier persona que quiera hacerse un aborto a cualquier edad hasta 14 semanas de gestación lo cual es una cosa terrible hemos visto nosotras que hemos tenido bebés que ya cuando uno tiene 10 semanas de embarazo ya está esa personita allí ya se le puede descubrir que que tiene vida que está allí plantada dios mío y sin embargo este país ha decidido dar libertad para que cualquier mujer se saque un bebé hasta de 14 semanas de gestación lo cual es muy triste y estamos orando por argentina y las consecuencias de esta decisión también nos alegró muchísimo que honduras este país centroamericano e hizo todo lo contrario cancelaron toda idea de aborto de cualquier manera está en la gente en júbilo porque hay mucho creyente en honduras y están contentos porque todo lo como lo contrario argentina negaron el aborto señor y entonces veremos el fruto de la obediencia y señor así estamos pedimos oración para que sales nuestra tierra pero definitivamente cada uno jala para su lado y está muy difícil que se pueda ver una un mejoramiento a nivel global por eso oramos por nuestra relación contigo por nuestra intimidad contigo porque definitivamente no podemos solamente pensar en en lo que piensan todo el planeta pero nuestra relación contigo si es muy importante y estaremos orando porque la gente de verdad se arrepienta señor para que tú puedas sanar nuestras ciudades nuestros países pero mientras eso pasa queremos cuidar nuestra relación contigo ayúdanos a tener una relación íntima contigo una relación transparente una una relación sana donde nosotros como humanos como hijos tuyos podamos reconocer que hemos fallado que somos pecadores y podamos arrepentirnos para que tú sanes por lo pronto nuestra vida eso es lo que necesitamos en este momento san es nuestra familia que podamos honrarte en nuestra casa para que tú puedas sanar nuestros hogares y así poco a poco vamos viendo cómo las familias se transforman y al transformarse las familias se transforman las ciudades y las ciudades van afectando el mundo señor y oramos por esa oportunidad pedimos una vez más con toda misericordia y amor que te lleves la pandemia señor estamos sufriendo bastante con esto hemos visto de demasiada gente morir se habla de más de medio millón de personas muertas de aquí a mayo estamos viendo cómo esto va creciendo de una manera impresionante estamos viendo que casi todos los países de latinoamérica están en alerta roja sabemos que estamos viviendo cosas muy difíciles en europa y también acá en eeuu señor te pedimos misericordia te pedimos por la vacunación en general porque entre más personas se puedan vacunar más pronto se frena la pandemia dios mío ayúdanos a que los casos aislados de alergias o personas que han muerto por la vacuna puedan entender que no es que nos están matando es que hay personas que tienen condiciones especiales personas que son alérgicas que van a tener una reacción hemos visto que personas que se vacunan contra el flu han tenido reacciones violentas y no es que las estén matando pero señor ayúdanos guíanos por favor abre nuestros ojos nuestra mente abre nuestro corazón y guíanos a tomar decisiones correctas cada vez hay más oportunidades para poderse vacunar señor muéstranos el día y la hora que tengamos que hacerlo para que esta pandemia de aquí otoño haya frenado señor si no va a ser una elevadísima mortandad en el mundo señor oramos por todos los que están de luto en este día todos los que perdieron este fin de semana seres queridos amigos dios mío bendícelos calienta sus corazones y ayúdalos en este tiempo de sufrimiento señor como todos los que tenemos por lo menos a una persona que ha muerto cercana o que conocíamos estamos abriendo nuestra cadena de oración señor por la señora mary que continúa padre santo conectada en un ventilador estamos orando por el pastor bruno valencia que continúa conectado un ventilador por eduardo en las vegas por la señora laura que siguen intubados estamos orando por la salud de carmen de marixa que fue operada en estos días anteriores oramos por andrea que la operan mañana tiene cáncer del seno señor y estamos orando por ella por su familia por mafe su hermana señor erradica quita por completo ese cáncer mañana en esa cirugía lleva andrea con paz en su corazón y que ella pueda encomendarse a ti señor para que todo salga bien oramos también por la salud de el cantante ismael miranda estamos orando señor también por cristín biclario que también tuvo una cirugía estamos orando padre santo por rené gonzález que también tuvo una cirugía estamos orando por estas personas que en el mundo cristiano son muy conocidas y están pasando algunas situaciones complicadas de salud también estamos orando por todos los cumpleaños por todas las embarazadas por todas las personas que están sin trabajo por todas las personas que necesitan un empuje financiero por los que están en la cárcel señor para que alguien hoy les hable de ti por nuestros países por los incendios temblores por la situación de emergencia por el coronavirus por las vacunas por nuestros gobernantes señor sabemos que el más reciente gobernante con cómica es él como se llama el presidente de méxico señor estamos orando por él porque salió positivo el COVID y ya comenzó su tratamiento aunque tiene síntomas leves tiene COVID en este momento señor oramos por méxico y su gobernante oramos por estados unidos y toda la transición al nuevo gobierno ayúdalos señor y como siempre digo llénalos de tu amor y rodea los de personas temerosas de ti para que pueda haber un cambio importante en los estados unidos gracias papito dios por escuchar nuestra oración oramos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén si tú tienes una petición de oración recuerda que me puedes escribir en la madrugada porque cuando yo me levanto trato de buscar los mensajes que me han entrado si hay sobre todo peticiones de oración y si no lo puedes dejar acá en el chat del programa que al finalizar del día yo reviso todos los los mensajes y colocamos en cadena de oración a las personas ahora si me escriben mientras yo estoy orando tengo los ojos cerrados pues no tengo esa virtud de poder ver con los ojos cerrados así que por favor entiéndeme y colócame tu petición de oración nuevamente para que yo lo pueda ver pablo ríos cómo estás bienvenido desde dónde estás conectado déjanos saber ya que te veo por aquí conectadito al igual que guido gordillo que hace rato no se conectaba con nosotros guido desde brawart el condado de brawart allí en florida un abrazo grande para ti para toda tu iglesia también está por acá nuestra amadísima ninfa pantoja voluntaria de nuestro programa ella es la realtor número uno en el sur de la florida y además en su tiempo libre como en este momento aunque esté haciendo algunas otras cosas sirve de voluntaria acá en el chat del programa colocar en los versículos información de la página del nuevo programa y todo lo que aquí se está anunciando así que ninfa un abrazo para ti para toda tu familia para todos los que se conectan con nosotros hasta ahora mayrita maqueira pati córdoba tenemos mucha gente conectada que al final estaremos haciendo una ronda de saludos muy importante por eso que me dejen saber en qué ciudad están conectados para poderlos agregar a nuestros saludos como alberto zavala desde zaragoza antioquia en colombia y juana guilar que reporta también sintonía bueno vamos avanzando en esta mañana tenemos muchas cosas que compartir y poco tiempo estás escuchando obm radio la primera por si es la primera vez que nos escucha somos una emisora digital este programa se llama un día a la vez y tiene un propósito muy especial aprender a descansar en dios sabiendo que cada día trae su propio afán y su propio mal así que hoy estamos acá hoy vamos a disfrutar este día si tenemos salud gracias a dios si tenemos trabajo démosle gracias a él si tenemos de verdad en nuestra familia con nosotros debemos debemos ser agradecidos hay mucha gente que está sufriendo en este momento tienen su familia lejos no pueden viajar o tienen el cobido están enfermos de otras cosas y no tienen salud para poderse movilizar mandamos un abrazo a toda la gente que está pasando necesidad no tienen trabajo están cortos de dinero recuerden que a través de nuestro blog de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad en facebook anunciamos todas las semanas donde hay distribución de alimentos donde colocarse las vacunas esta mañana abrimos una nueva información de las vacunas que llegaron a orlando florida donde mucha gente de los 60 años para arriba se van a poder vacunar así que estaremos dando la información antes de terminar nuestro programa hoy vamos a hablar y estamos prácticamente ya terminando el libro que utilizamos en los últimos meses del 2020 y lo estamos utilizando en estos primeros días del 21 y es el tema de la familia y hoy estamos hablando de cómo reconciliarnos con dios cómo reconciliarnos con nuestra familia en tiempos de pandemia en tiempos complicados que vive la humanidad no necesitamos decir qué está pasando en el mundo porque ya las noticias hablan solitas pero qué bueno saber que en medio de todo está revoleo de todo este alboroto tenemos un dios que está allí listo a estirar su manito a recibirte ayudarte ayudarnos a mandar sus ángeles alrededor de nosotros y podernos sentir en medio de todo acompañados por él el versículo que acompaña este este tema de cómo reconciliarse con dios cómo acercarnos con él está en malaquías 4 5 y 6 malaquías 4 5 6 dice lo siguiente he aquí yo os envío el profeta elías antes que venga el día de jehová grande y terrible era él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición hablábamos al comienzo del programa de cómo anhelamos que dios sane nuestra tierra como sane nuestra familia como sane nuestra vida pero la verdad que si no hay unidad que si no hay arrepentimiento es muy difícil ver la sanidad de dios en nuestra vida por eso acá el versículo de hoy habla de que los padres tienen que volver al corazón de sus hijos los hijos tienen que volver al corazón de sus padres se han levantado en los hijos contra los padres los padres contra los hijos en 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 maltrato en abuso en falta de respeto y esto es de allí para acá y de acá para allá antes se hablaba de padres abusivos ahora se habla de hijos abusadores o sea cuando y cómo y en donde podemos ver el ejemplo de que un hijo le pegue a un padre por ejemplo cuando se había visto que muchachos de 14 15 16 años le levanten la mano a la mamá o le insulten o sean vulgares yo me acuerdo en mi época de juventud de adolescente o de más pequeña que mi papá solamente con una mirada nos dejaba nos infundía ese respeto nada cuidadito con uno levantarle la voz a a don carlitos pinzón o a norma jenker mi madre si nosotros levantábamos la cara o hacíamos una mala cara o levantábamos los hombros o una grosería mira la palmada en la cara no faltaba ahora no se pueden tocar a los hijos porque entonces le llaman a uno a la policía si tú vas a disciplinar a tu hijo acá en eeuu el muchachito puede llamar al 911 y te llega la policía y te puede llegar después el child support que es como decir bienestar familiar en colombia o en nuestros países y te echan la policía y te pueden quitar los hijos porque los estás corrigiendo entonces acá si un hijo le levanta la mano a la mamá ah pues no 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 pasa nada no hay ninguna ley que respalde ni que cubra el respeto a los padres por eso es tan importante que vayamos a los principios que vayamos a lo que dios piensa porque si nos dejamos llevar por lo que dicen las autoridades pues no se va a poder entonces disciplinar a los niños entonces el niño es un grosero hace pataleta desde que está chiquito no se puede corregir entonces cuando ese niño crezca siete ocho diez años once años doce años que es la edad terrible de los adolescentes pues va a hacer lo que se le da la gana con los papás y con todos los que viven en la casa porque el que va a reinar ahí y el que va a mandar ahí es ese hijo adolescente que no tuvo nunca disciplina yo he tenido en mi trayectoria en la radio y especialmente en la radio cristiana muchísimas consejerías me han escrito muchísimas madres desesperadas primero pidiendo oración porque tienen hijos adolescentes rebeldes he tenido todo tipo de historias que incluso he compartido en mis libros guardando la identidad de esas personas y con autorización de ellas he podido escribir esos mensajes donde esos hijos rebeldes le pegan a sus mamás están drogados se meten sus tacos de marihuana o se van a tomar con sus amigos y llegan a la casa y creen que son pues los maridos violentos y creen se creen con el derecho de pegarle a la mamá o de pegarle a enfrentarse a su papá y si son personas mayores padres ya mayores ni hablar o sea la falta de respeto es terrible eso en nuestra época y yo creo que ustedes están conmigo aquí somos varios cincuentones cuarentón eso no se podía ver o sea el respeto a nuestros padres era algo es que ni se le podía uno ocurrir yo de mis hermanos somos tres hermanos de mis hermanos yo era la más contestona yo era la más rebelde o sea que por ende a mí fue la que más me pegaron ¿por qué? porque yo era rebelde y siempre contestaba feo o volteaba la boca y mi mamá que yo ya les he contado la historia mi mamá fue internada en un convento de esos de monjas desde los casi cuatro años mi mamá estuvo internada y además mi mamá viene con una educación mi abuelo era alemán y entonces mi mamá lleva en su sangre el henker bien plantado más la educación que le dieron las monjas donde la tuvieron a ella durante toda su vida mi mamá salió de ese lugar de ese internado para casarse con mi papá a los 15 o 16 años una locura estamos hablando de una locura entonces el temperamento de mi madre era súper fuerte pero el respeto que mi padre infundía mi papá casi nunca nos pegó yo creo que si mi papá me pegó una vez a mí creo que la tengo una vez de recuerdo por grosera pero mi papá era siéntate que vamos a hablar solamente el hecho de decir siéntate ya uno estaba como si le hubieran dado una paliza porque había respeto entonces hoy no lo vemos yo lo tengo que decir con pena lo tengo que decir con pena ustedes saben que yo aquí cuento todas mis cosas pero yo al principio sufría mucho de ver a mi nieto al mayor que ya no lo hace ya ahorita tiene seis años pero Agustín era bastante maniflojo con sus padres era de los que le pegaba de pronto un empujón a mi hija o le pegaba una cachetada a su papá en mis narices y yo veía eso y yo no podía creerlo y tuvimos varias discusiones un poquito con mi hija porque yo le decía Nati tú no puedes permitir que tu hijo levante la mano si tú no lo corriges ahora que es una gotera que tiene tres años dos años no quiero pensar cómo va a ser Tintín cuando sea grande afortunadamente ellos buscan de Dios buscan consejo y empezaron a darle disciplina al niño y a darle varita como habla la Biblia no es un palo de escoba ojo que la varita que habla la Biblia no es un palo de escoba no es un bate de béisbol porque es que hay padres más salvajes también no estamos hablando de una varita de corrección más que darle con esa varita es que el niño entienda que cuando tú le muestras la varita a ese niño sabe que va a haber disciplina y que tiene que callarse o obedecer o le van a cascar o sea una de dos pero tú no puedes darle varita al niño y después sacarlo después de haberlo corregido ay mi amor te amo y te adoro yo veía eso en mi hija y a mí se me paraban los pelos porque yo le decía Nati acabas de corregir al niño y lo estás sacando el niño está llorando porque le acabaron de disciplinar y entonces le estás diciendo pero te amo y lo coges a besos entonces el niño al fin que me estás disciplinando me estás consintiendo hay que dar un lapso entre el castigo y después reafirmar el amor a ese niño yo no digo que no le digas que lo amas obviamente uno disciplina al niño y después le dice mira mi amor yo te amo pero no te voy a permitir que me hagas esta pataleta más en el supermercado o sea última vez que te botas al piso una buena palmada en un buen momento ese niño no lo va a volver a hacer ahora yo tampoco estoy de acuerdo que los padres tomen a los niños y los disciplinen en público cuántas veces no hemos visto en un supermercado en un centro comercial esas mamás que toman al niño los arandean y le dan duro delante de toda la gente todo el mundo está como wow eso tampoco porque eso avergüenza al niño aunque la palabra es al contrario la palabra dice que si no disciplinamos a los niños los niños van a avergonzar a los padres y eso es lo que estamos viendo entonces volver a ese corazón padres corazón hacia los hijos hijos el corazón hacia los padres no vaya a ser que Dios venga y nos encuentre en todo este relajo que tenemos especialmente hablando en las familias cualquiera que sea la fase que atraviese tu familia yo no sé si tú vives solo vives con tus mascotas si tienes marido si eres viuda si eres viudo si estás criando si andas con adolescentes si ya se fueron todos si tienes el nido vacío yo no sé mi hogar en este momento es mi esposo esta servidora mi hija que tiene 17 años que está planeando todo para terminar la escuela e irse de nuestro lado esos son los mayores planes que Annie tiene nosotros regresar a vivir a Miami después de casi 7 años de estar acá en Arkansas y ahí vamos hay un perrito que tengo conmigo hace 11 años esa es mi casa en este momento ya mi hija hizo su hogar la otra hizo su hogar no podemos ya meternos en casa de nadie pero no sé cómo atraviesa tu familia cualquiera que sea la etapa cualquiera que sea la condición en este momento todavía escuchen bien todavía podemos y debemos vivir a la luz de las promesas de Dios nunca es tarde cuando la dicha es buena nunca es tarde para decirle a Dios eres bienvenido a mi hogar jamás será tarde que tú abras tu corazón y digas Señor yo acepto a Cristo en mi corazón cambia este relajo de casa que tengo quita de aquí toda esta violencia toda esta grosería falta de respeto todo esto que está pasando aquí llévatelo Dios mío y trabaja con cada uno de los integrantes de la familia a veces nosotras las mujeres somos tan dramáticas que le echamos la culpa al marido en todo ¿quién es el que tiene la culpa? él él es el que tiene la culpa pero mira eso no es verdad en un matrimonio para que se desbarate una relación hay problemas de lado y lado no digo que no hay casos de casos casos cerrados claro que sí los hay hay hombres que son súper violentos hay hombres que son borrachos hay hombres que son coquetos hay hombres que son súper infieles pero también hay mujeres de la misma clase y calibre aquí no es solamente el aguacero es para los hombres porque yo conozco mujeres que tienen relaciones de segunda mano que tienen se echan sus canitas al aire bueno que hacen sus cosas también entonces no es solamente caerle al hombre porque esto es de lado y lado por eso estamos hablando no sé en qué está tu vida en este momento en qué está tu relación en tu matrimonio si vives con tu amigo si vives con tu ex novio si vives con tu ex novia hay gente que vive aunque yo no sé es que hay tantas formas de vivir que yo no puedo decirlo pero yo respeto eso es lo único que yo puedo decir yo respeto pero más que como estés viviendo es darle la oportunidad a Dios que entre a tu casa cuando Dios entra a tu familia hay esperanza la palabra de Dios abunda en promesas dicen los que estudian la Biblia que hay por lo menos tres mil promesas en la Biblia cuántas de esas promesas hemos leído y cuántas de esas promesas las hemos tomado para nosotros casi siempre creemos que los milagros son para otros y las promesas son para otros no para nosotros no estamos mal las promesas son para ti también porque tú también eres hijo de Dios aunque tengas la casa patas arriba aunque tengas un problema no no en este momento con tu pareja aunque vivas y tengas problemas con tu suegra lo que estés viviendo en este momento tú tienes tu panorama yo tengo el mío acá cada uno de nosotros nos podemos acoger a las promesas y reclamarlas para nosotros para nuestros seres queridos para nuestra familia para nuestra iglesia nosotros las promesas de Dios no son solamente para los consentidos de Dios no son para los obedientes ay 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 esa es la parte terrible de toda esta historia que si hay promesas pero Dios que pide a cambio Dios quiere bendecir tu vida pero a cambio Él quiere obediencia obediencia es igual a bendición es una fórmula que no es química no es una fórmula matemática no es una fórmula de cálculo no me gusta el cálculo ni la matemática ni nada gracias a Dios que ya salimos del colegio hace rato y de la universidad pero es una fórmula que no falla si tú eres obediente recibirás a cambio bendición de parte de Dios ya cambia la fórmula y pues ya sabes el resultado tratemos de extraer lo que más podamos en medio de las dificultades y de los temores que estamos viviendo tomémonos de la palabra de Dios si tu pareja está pasando ahorita por tiempos de angustia temor por la pandemia está pasando quizás como decía el pastor José Ordóñez que lo escuché ayer desde Casa sobre la Roca en Bogotá predicando decía quizás ahora tu esposa en esta pandemia ha gritado más que nunca está súper gritona pregúntale por qué gritas tanto mi amor decía el pastor José Ordóñez que es súper cómico predicando entre otras cosas pregúntale a tu esposo por qué está tan irritado pregúntale por qué últimamente no se le puede hablar porque tú le hablas y explota como un juego pirotécnico pregúntale a tus hijos por qué están tan irascibles por qué están tan irritados por qué la familia en este momento está que mejor dicho cualquier cosita dicen por ahí está como un huevo movido no se puede tocar porque se abre ese huevo y se derrama todo entonces es porque hay tensión estamos en una pandemia hay cuarentena gente que se quedó sin trabajo perdieron el negocio que no recibieron el cheque que no califican que no hay papeles que no hay tanques de oxígeno resulta que ahora no hay hospitales para tantos enfermos que los cementerios no dan abasto que las ponuerarias no dan abasto que se murió uno que se murió el otro es demasiado estrés es demasiado lo que estamos viviendo pero si aparte de eso le sumamos todos los los relajos que tenemos en la casa gritos irrespeto groserías maldiciones puertas tiradas puños van puños vienen ollas van planchas vienen pues de verdad que Dios nos coja confesados porque como vamos a terminar entonces para cerrar dos consejos estamos en un tiempo perfecto de cambio si tu casa está patas arriba este es el día de decirle señor te pido perdón sana mi tierra sana mi casa sana mi hogar sana mi vida y punto número dos es el tiempo perfecto para acercarnos a Dios y a sus promesas ay Claudita es que yo soy muy terrible si supieras todo lo que yo he hecho no es que yo esos pecados mejor dicho Dios que me va a perdonar mira Dios perdona todo tipo de pecados aquí no hay clasificación que porque tu pecado es rosadito y el del otro es rojo encendido Dios no los va a perdonar lo único que Dios le interesa es un corazón arrepentido y un corazón realmente con deseos de cambiar eso es lo único que a Dios le interesa y a Dios no lo podemos engañar porque Dios si escudriña tu corazón o sea que si tu de dientes para afuera le estás pidiendo perdón pero sigue siendo igual pues no va a haber ningún cambio ninguna sanidad pero si tu confiesas con tu boca tu pecado y tu falta y le pides de todo corazón a Dios que te ayude a restaurar tu vida Dios lo va a hacer encantado de la vida porque él es especialista tiene un máster no que un máster varios másters en restaurar las familias los hogares las vidas él es experto en sacar de lo que está todo desbaratado y que no sirve para nada sacar joyas preciosas así que tú todavía puedes ser una joya preciosa tú puedes ser una perla lindísima porque las perlas antes de ser perlas y colocarlas en unas aretas o colocarlas en un collar esas perlas estuvieron guardadas le damos un poquito antes del oro procesado antes de usar una joya hermosa esa joya tuvo que ser procesada a altas temperaturas altas temperaturas de horno así que nuestra vida puede estar pasando en este momento a altas temperaturas y estamos siendo probados y metidos en el fuego pero de eso no vamos a salir achicharrados ni quemados vamos a salir como grandes joyas porque dios es perfecto en todo lo que hace y el que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará en cristo jesús dice su palabra así que yo me quedo feliz porque esta joya que ustedes ven aquí en colombia le dicen a las personas que son terribles esa es una joyita no estoy hablando de esa joyita bueno también si tú eres una joyita de aquellas o nuestra vida está patas arriba pues hoy es la oportunidad de que dios pueda revertir esa vida y empieza trabajando en tu corazón porque de ahí viene el cambio de adentro para afuera cerramos el tema totalmente son las 7 de la mañana con 41 minutos si te gustó esta charla dale me gusta y dale compartir al final del programa por favor compártelo en otra página para que otras personas se enteren de lo que dios piensa no lo que claudia piensa lo que dios piensa bueno tengo algunas notitas para compartir con ustedes rápidamente entró en vigor ayer con tristeza hay que decir la noticia en la ley del aborto en Argentina fue ayer domingo el primer día de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que permite el aborto en forma libre hasta la semana 14 de gestación esta entrada en vigor de la ley es una revolución en aspectos sanitarios políticos y feministas por supuesto la iglesia está con los pelos parados porque la iglesia no está de acuerdo con el aborto en otras informaciones este fin de semana murió Larry King uno de los periodistas más de más trascendencia y de más trayectoria para Estados Unidos y para la cadena CNN en inglés por supuesto este legendario presentador estadounidense murió el 23 de enero a sus 87 años él entrevistó a centenares de celebridades de todos los ámbitos y por supuesto tuvo una hermosa trayectoria en los medios de comunicación y una advertencia que la coloqué también en nuestro blog es has recibido últimamente un paquete o varios paquetes que nunca pediste resulta que te llega una caja con tu nombre y abres la caja y resulta que es un super secador de esos que te dejan el pelo rellizo super lindo a tu nombre pero tú no lo pediste wow buena pregunta ¿qué hago con esto? yo no pedí este carro que me mandaron ojalá que le llegara un carro yo no pedí esta no sé lo que tú quieras allí quizás estar soñando y te llega de la nada por Amazon bueno hay que estar alertas porque podría ser parte de una estafa la palabra estafa desde que comenzó la pandemia ha tomado fuerza y volumen ahora está todo el mundo cuidado con la estafa cuidado con la estafa cuidado con los hackers y no es mentira es verdad a mí me hackearon mi cuenta de Whatsapp y le pidieron plata a todos mis contactos eso mejor dicho se armó una revolución hasta por allá una persona cayó en la trampa y dio una cantidad de dinero no 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 eso fue terrible ojalá que esa personita haya recuperado el dinero porque fue un robo entonces que te llegue una caja sospechosa obviamente tienes que pensar dos veces que vas a hacer bueno para descubrir que está pasando con esas estafas conocidas como brushing scam en la que vendedores externos de Amazon y otros sitios de comercio electrónico envían productos a personas en todos los Estados Unidos para que lo envían bueno tienes que leer la nota completa para sacarte información porque en el momento que tú te contactas con la persona de donde viene esta caja tú vas a dar tus datos por supuesto vas a llegar con mira de pronto te dicen por favor dame tu número de cuenta y te envío el dinero para que me envíes esa caja de regreso tácate caíste tú no tienes que darle a nadie tu cuenta de banco nadie así te estén diciendo mira es que me robaron y me quedé en la calle soy tu hija bueno llama a tu hija hija estás en la calle y te robaron no mami aquí estoy bien ah bueno es una estafa eso es un ejemplo pero ha habido cantidades 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 así que por favor aquí Jenny Alva está diciendo a mí también me hackearon mi teléfono y tuve que cambiar de número yo también perdí mi número de más de 20 años por los hackers así que mucho cuidado ahora otra cosa hablando de otros temas se está diciendo últimamente que una dieta vegana podría ayudar a combatir el COVID-19 una alimentación rica en frutas verduras legumbres y todos los alimentos que componen una dieta vegana pudieran ser un arma para disminuir los efectos del COVID-19 otra pata que le sale al gato porque hemos venido hablando que el jengibre que la jolí que el limón que el té ayer hablaba con Cabullita mi amiga fuera del programa por supuesto estábamos conversando y me decía si supiste que ahora dicen que el café es buenísimo para evitar el COVID-19 imagínate se toma uno toda una jarra de café para evitar el COVID-19 y entonces no le da COVID-19 pero en cambio se enferma de los nervios o le da gastritis o sabrá a Dios qué cosa por favor no tomen todo tan a pecho si es bueno el café para el COVID-19 tomar moderadamente no hagan como yo no se tomen una jarra de estas yo tomo poquitico en la mañana este es lo que llamamos en Colombia el tinto café negro que es un cunchito así y ni me lo tomo todo porque cuando empieza el programa ya no puedo estar tomando pero dicen que es bueno entonces ahora otra pata que le sale al gato dicen que los veganos atención a todos los veganos saludos a todos los vegetarianos dicen que la dieta que ustedes están haciendo es buenísima y yo no lo dudo porque realmente algo que va a ayudar a combatir el COVID-19 es el sistema inmunológico alto para mantener el sistema inmunológico elevado no se va a elevar a punta de dona pizza chocolates comida chatarra hamburguesas no nosotros para poder subir nuestro sistema inmunológico tenemos que enchufarnos todo lo que acabo de decir frutas verduras legumbres y todos los alimentos saludables almendras ay Dios mío fruta seca bueno todo lo que no nos gusta a muchos nos toca empezar a consumirlo porque dicen los que saben que pudiera ser entonces una oportunidad para estar bien altitos de nuestro sistema inmunológico por acá todas se vuelven de risa con mis dichos mi mami me dice que soy la dichosa que debería sacar un libro solamente de dichos y este segmento es patrocinado por Kleenex porque mi alergia acaba de hacer su llegada bueno vamos a hablar yo quiero abrir para la radio un segmento que hace rato no lo hago voy a ver si lo encuentro acá para poderlo pasar a ustedes a ver si lo encuentro porque hace rato no lo uso sí ya lo encontré ya lo encontré lo voy a colocar acá y vamos a abrir nuestro segmento que se llama vamos a ver si me deja porque últimamente no estoy usando mucho el tema de la de la que de aquí de mi programa déjame ver aquí está listos yo les digo a ustedes cómo se llama por si no lo escuchan pero me gustó este segmentico y lo voy a abrir en esta mañana somos los brazos de Jesús en la tierra y cómo así que yo puedo ser un brazo de Jesús en la tierra vamos como los superhéroes a luchar por la justicia bueno pues tú y yo podemos ser portavoces de Dios llevando un buen mensaje número dos nosotros podemos ayudar al que lo necesite esa es otra manera de ser portadores y de ser brazos extendidos de Jesús aquí en la tierra y quiero contar la historia de una mujer que en México exactamente en una ciudad fronteriza de Ciudad Juárez la señora Erendina Guerrero decidió en plena pandemia comenzar a elaborar osos de tela con ropa que seleccionan sus clientes Guerrero los hacía para celebrar matrimonios o cumpleaños pero debido a la pandemia y al incremento de muertes por COVID-19 sus clientes se acercan a su taller para poder tener un osito vestido con la ropa de sus familiares muertos miren que creatividad que historia tan hermosa a quien se le puede ocurrir eso que hagas ositos de tela pero no con cualquier tela con la tela por ejemplo de un vestido que usaba tu mamita que murió por el COVID-19 o un suéter que usaba tu papito que murió del COVID-19 o la camisa preferida de mi hijo que murió de COVID o de cualquier amigo que podamos tener acceso a esa pieza de ropa se la llevan a esta señora en Ciudad Juárez y ella con todo el amor hace ese osito pero vestido con la prenda de ese familiar que ha perdido la vida la idea de los osos surgió hace dos años y ahora con el COVID-19 incrementó mucho más se hacían esporádicamente según se requerían honestamente ahora se dispararon especialmente estos ositos la cantidad de pedido porque obviamente en México ha incrementado también el número de muertes por esta enfermedad llamada COVID-19 pues la señora Erendira dedica varias horas en su taller para fabricar estos osos las prendas deben llegar lavadas al taller una vez que se cuenta con la prenda esta se envuelve se vuelve a desinfectar la tela es cortada y luego transformada en un bello osito esta artesana describe que la entrega de los osos siempre es algo especial pero al tratarse de un oso hecho con la prenda de alguien fallecido le da mucha más relevancia cuando vienen por él y en camino para entregárselo cambia totalmente la historia ves a una persona que está triste de luto y a la vez la ves alegre y con ilusión de abrazar ese osito porque viene ese flechazo de recuerdos de vivencias que no pueden evitar el sentimiento de llorar por más que lo puedan tratar de comprimir y a ella pues no se le puede quitar la emoción ni también el deseo de llorar porque es un sentimiento que sabe que estará transmitiendo con sus ositos a esa persona que viene a recogerlo las personas que han adquirido ese oso de tela le envían mensajes de agradecimiento para enendir en las redes sociales los osos tienen un costo alrededor de 30 dólares hablando en dólares y se pueden agregar detalles como frases bordadas e incluso se han incluido audios personalizados la costurera de origen mexicano menciona que tiene la teoría que los osos guardan la esencia de los seres queridos que han fallecido y ayudan de alguna manera a sanar el dolor de sus familias no estás hablando con una tela que se ha usado quién sabe por quién sino telas que han sido usadas por esa persona especial el coronavirus no te da la misma oportunidad que antes que la muerte incluso te daba que era ver a tu enfermo o acompañar a tu ser querido antes de morir ahora esas personas mueren solitas allí en los hospitales como muchos de nosotros sabemos ella también ha realizado algunos osos para las madres y padres trabajadoras del sector de la salud que combaten la pandemia y dejan a sus hijos solos por varias horas esta mujer también ha hecho ositos para esos hijos de enfermeros de doctores que extrañan tanto a su mami pero de pronto con un vestidito o con una tela que ellos saben que era algo de vestir de su mami o de su papi pues abrazan ese osito y pueden dormir con ellos sin que les dé miedo ni sentirse tan solos y estoy viendo acá en la foto a la costurera es un taller precioso súper linda ella se ve muy carismática muy linda veo sus máquinas de coser y allí elaborado un precioso oso que tiene un color aqua como el que usó la primera dama de los Estados Unidos pero es a cuadros el osito es una ternura lo voy a compartir más tarde en mis redes allí en nuestro grupo de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad qué idea tan hermosa tomar ese traje esa pieza de esa persona que murió de COVID y mandársela a ella para que ese oso que ella va a hacer en su taller lleve la prenda de esa persona a mí me encantaría tener un osito así aunque mi papi no murió de COVID pero no lo pude ver entonces me encantaría ¿te imaginas? un osito vestido como se vestía don Carlitos Pinzón ay no qué ternura hay que ponerse en contacto con la señora Guerrero Erendira Guerrero la puedes buscar también en su página en Facebook así que una preciosa oportunidad que nos da la vida de conocer estas historias maravillosas y hablando de otras cosas como por ejemplo de nuestras personas mayores estamos que teniendo que cada cierto tiempo tocar este tema del cuidado que necesitan las personas mayores especialmente cuando viven en estos centros ancianatos nursing homes como le digan en tu país y me encontré una nota que quiero compartir con ustedes que viene desde AARP son cinco preguntas que debes hacer si tu ser querido está en un establecimiento en cuarentena y quiero dar un ejemplo no voy a contar la historia porque no hay tiempo de lo que le pasó a la abuelita de Thalía ustedes saben quién es Thalía ¿verdad? la cantante mexicana bueno pues la abuelita de Thalía que es una señora súper mayor está viviendo en un centro de personas mayores y con el tema de la pandemia sus familiares no podían ir a verla era prohibido muy peligroso pues resulta que cuando abrieron la oportunidad para que una de las hermanas de Thalía pudiera ir a visitar a su abuelita se encontró a la abuelita en una condición súper terrible la abuelita tenía por lo menos cinco escaras que son unos huecos que se abren en el cuerpo especialmente en la parte de la cola del coxis cuando la persona está mucho tiempo acostada y no la mueven cuando una persona está enferma por eso tú estás viendo siempre en las imágenes en los hospitales tienen que mover a la persona voltearla de un lado a otro si la persona no lo puede hacer sola porque se les abren unos huecos ni siquiera son llagas son huecos donde se puede ver el hueso incluso de la persona y ella tenía por lo menos cinco escaras en el cuerpo ahora no quieren ustedes saber la demanda que le hicieron a este lugar donde definitivamente los viejitos pueden estar en pésimas condiciones y mira que era la abuelita de Thalía diría uno que la van a cuidar mejor que a cualquier otra persona porque es la abuelita de alguien súper famoso pero no fue el caso ahora este ancianato está llevando muchas demandas y lo más probable es que les van a cerrar y quitar la licencia y de verdad puede ser muy frustrante y estresante no poder ver a un ser querido en persona de hecho se están descubriendo durante este coronavirus muchos familiares que los están maltratando dentro de estos centros no digo que todo el mundo porque hay centros increíbles donde los viejitos viven felices pero nosotros deberíamos estar más pendientes de pronto si ese abuelito no se puede mover llamar a las enfermeras y decirle mira sabes que te pido que muevas a mi papá a mi mamá a mi abuelito no permitas que se le hablan estas escaras que coma a veces los viejitos no comen y si no aceptan la comida las enfermeras no siempre se van a quedar allí que coma que coma insistiéndoles entonces pueden llegar a estar muy acabaditos también para calmar un poco la ansiedad muchas de estas residencias hacen todo lo posible por estarse comunicando con los familiares incluso mediante correos electrónicos llamadas telefónicas llamadas con video que hoy en día es una excelente oportunidad si tú puedes llamar para que te muestren con el teléfono a ese viejito a tu mamá a tu papá a tu abuelito que bueno que lo puedas hacer porque además vas a ayudar muchísimo a estas personas que se sienten tan tristes el punto número uno cómo están limpiando el establecimiento y qué están haciendo para reducir el riesgo entre los residentes punto dos se mantienen programas habituales de vida saludable punto tres se mantienen ocupados los residentes punto cuatro cómo puedes comunicarte con tu ser querido y punto número cinco cómo maneja el establecimiento la recepción de entregas a veces tú no puedes visitar a las personas mayores por el COVID pero sí les puedes mandar cosas les están llegando las cosas que tú mandas los cheques de ayuda del gobierno se los están quedando en los centros de viejitos no se los están entregando a las personas que lo deberían recibir estos son apenas algunos consejos que se pueden tener si tú tienes a una persona en este momento en uno de estos lugares rápidamente voy a leer el reto de mi cabullita antes de que siga pasando el tiempo ya que vamos a cerrar nuestro programa en un momento dice cabullita Giraldo desde Bogotá Colombia hoy mi reto es que podamos darnos cuenta quién necesita de ti mi Dios ayúdame a dar de tu amor a todos solo te pido que puedas ayudarme a ser instrumento tuyo y que puedas tú llenar los vacíos de nuestros corazones con tu paz y tu sincero amor un beso para mi hermosa cabullita periodista y para mí ella es una escritora también hoy mi reto es que podamos darnos cuenta quién necesita de ti mi Dios ayúdame a dar de tu amor a todos solo te pido que puedas ayudarme a ser un instrumento tuyo y que puedas tú llenar los vacíos de nuestros corazones con tu paz y tu sincero amor lindísimo tu reto y con ese reto nos despedimos llegó la hora de decir adiós me despido primero de la emisora será hasta mañana chao chao y bendiciones las oraciones para Cristin Di Clario que estará en cirugía el día de hoy bueno ya nos despedimos de la emisora el clínex que no puede faltar con la alergia gracias a todos los que se conectaron el día de hoy les mando un fuerte abrazo cabullita gracias por ese reto tan hermoso la verdad que sí que Dios nos ayude nos llene de su amor para que podamos ser de bendición para otras personas Claudita no tengo plata para ayudar a nadie bueno quizás no tienes plata pero si tienes tiempo puedes llamar a alguien mandarle un mensaje una tarjeta una palabra de apoyo una oración a veces podemos llamar a alguien que sabemos que está pasando un tiempo difícil y orar por esa persona mandarle un versículo una tarjeta hay tantas cosas que se pueden hacer electrónicamente que no requieren que tengas que gastar absolutamente nada ahora los que tienen más tiempo más manera de poder ayudar voluntarios repartir comidas ayudar no sé de qué manera pueden hacerlo y seguramente eso que está diciendo cabullita hoy va a ayudar a llenar el corazón vacío de tantas personas que sufren en estos momentos que estamos atravesando Ramón nunca me dijiste desde dónde estás conectado María Noriega dice buenos días Claudita y familia les deseo una semana muy bendecida gracias Marita Noriega Dils Estrada dice gracias Cirlene Clear que dice ay qué tierno gracias y bendiciones Ramón Pagán está conectado Alison Andujar está conectada también Normita Cabañes desde Argentina desde Córdoba Mariana Santos también está Ángela Ramos Toro Jenny Alba dice gracias por tu valiosa información mi querida Claudita debemos tener mucho cuidado con dejarnos engañar así es mucho cuidado con esas cajas que llegan de Amazon Digna dice Dios nos pula y nos hace piedras preciosas Amén Aida Salazar dice buenos días todos los días Dios nos bendiga y que tengan una semana bendecida muy buena enseñanza Claudia Dios te bendiga Amén Marta Monsalve dice a mí en lo personal como hija única gracias a Dios no me pegaban pero me disciplinaban hablándome y quitándome lo que más me gustaba eso también duele bastante así es Mariana Santos Dios te bendiga Margarita desde Coral Esprince un beso y un abrazo Carmen Dolores García un abrazo también para ti Caballita dice en mi caso mi papá jamás nos pegó y mi mamá nos dio las palmadas en la cola muy pocas veces ellos siempre nos hablaban mira que bien que bueno que con hablar nuestros hijos pudieran entenderlo siempre dice por acá con pena y sin pena mi Claudita reconozco que a mí no me pusieron ni cuidado mis hijos me han dado muchos muchos ataques que pena mi Jenny pero bueno todavía es tiempo para hacerse respetar nadie te puede ir respetar así los hijos sean grandulones hayanazos como es que dicen que sean ya enormes casados o lo que sea no pueden ir respetarte Ignacio y Raúl un abrazo les iba a escribir ayer porque los he extrañado acá en el programa espero que estén bien los dos Luisa León de Domínguez buenos días Sandra Susana dice mi mamá me decía si me hace mala cara o me responde le vuelvo le volteo el mascadero le volteo el mascadero yo a los 18 años traté de resonger resonger resongar y me valió el mascadero lección aprendida mi mamá decía si me contesta mal le vuelvo la boca como una flor ay 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 solamente de pensar con los anillos que mi mamá usaba una cachetada de ella dolía bastante Marta Monsalmo un besito Raúl Echenique buenos días Raúl Ninfa Pantoja buenos días Cabullita Giraldo que ya la saludé Dalia Estrafanía Gaspar también buenos días para ti está conectadita hoy por acá Pablo Ríos Guido Gordillo Yuri Pantoja dice good morning buen día también está por acá a ver a ver a ver Noemí Socarrás un abrazo para ti Noemí Santa Cristiana Mayra Maquera Nelly Alonso dice buenos días Dominga Mercedes María Pantoja Gloria Varón dice buenos días Rosaura Porras Mabel Bello Luz Carime María Luisa Tapias dice buenos días también está también está Nymfa que es nuestra nuestra linda voluntaria Rosita Díaz y Brenda Landrau desde Miami Araceli Orellana está por acá también Jackie Mercado Oscar Cifuentes Marta Centeno Sandra Susana desde Orlando Florida y entra por acá nuestra Mari Muñoz con un bendy abrazo desde Barranquilla Colombia y también Raulito y Nacho que dicen feliz inicio de semana bueno que rico un abrazo para todos cuídense mucho nos vemos mañana a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos y el miércoles 5 y 30 de la tarde con otra historia de impacto que Dios les bendiga chao bendiciones bye bye